Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux y hoy te traigo una herramienta, una herramienta para mejorar tu productividad y para ayudarte en general a trabajar con Ubuntu o con la distribución que estás utilizando, siempre que sea con el escritorio Nome. Con Nome Shell, bueno, supongo que también con Mate, con Cinnamon, con todas estas herramientas funcionará exactamente igual. Pero básicamente lo que te voy a contar hoy, la herramienta que te voy a contar hoy está perfectamente diseñada e integrada con Nome. Por eso me voy a ceñir a ella, con Nome y en concreto con Nautilus, con el explorador de archivos de Nome, Nautilus. Al final, durante tu trabajo diario o durante tu ocio diario, sea lo que sea lo que estés haciendo, vas a trabajar con archivos, con muchos archivos, con pocos archivos, con archivos de imágenes, con archivos de lo que sea. Vas a trabajar con archivos y en esos archivos puedes tener lo que tú quieras, puedes tener imágenes, puedes tener vídeos, puedes tener documentos, puedes tener lo que sea. En ocasiones tú simplemente estás mirando en todos los archivos que tienes y lo que quieres es tener una visual rápida de su contenido. Quieres saber qué hay dentro de ese archivo, pues simplemente para ver si es el archivo que estás buscando o el que no estás buscando. Porque al final es inevitable. Somos unos acumuladores de archivos. Somos unos verdaderos o tenemos o estamos sometidos a un síndrome de diógenes digital brutal, brutal. Así que pues acumulamos archivos y más archivos, documentos y más documentos y llega un momento en que no sabes exactamente qué es lo que tienes ahí. Opción, pues las opciones son claras. Abres el documento y ves lo que tienes dentro. Primera opción. Claro, que cargar documento a documento puede ser bastante pesado. Sobre todo si estamos hablando de documentos muy grandes, documentos de imágenes brutales. Pues cargar un gestor de archivos, cargar un GIMS solamente para ver una imagen, pues a lo mejor es demasiado. Solución. La solución es sencilla. La solución es utilizar un previsualizador, un visor que sea, pues digamos, muy ligero. Tan ligero que en un momento determinado puedas cargar una imagen y ver exactamente el contenido sin que esto suponga, pues esperar algunos segundos a ver lo que hay. Simplemente es cargar. ¿Y de qué herramienta te estoy hablando? Pues básicamente te estoy hablando de Nome Susi, de Susi. Y no te estoy hablando ni de una mujer, ni de pescado, ni del conocido Susi, sino que básicamente te estoy hablando de una herramienta que está implementada, desarrollada por la gente de Nome precisamente para utilizarla como previsualizador. Para que todo esto que te acabo de contar, pues sea mucho más sencillo, práctico, rápido y cómodo. Así que no quiero andarme más por las ramas y quiero contarte primero cómo puedes instalar la aplicación y segundo, pues cómo puedes utilizarla. Así que lo primero es irme al rinconcillo y me voy a abrir un terminal que me lo he abierto en otra ventana, pero me lo voy a traer aquí. Lo primero que te vas a preguntar si no eres un usuario habitual del terminal es por qué instalo con el terminal. Bueno, el hecho de instalar con el terminal, pues tiene su bucosa. Y ahora lo entenderás. Nome Susi. Voy a quitar la compartición de la contraseña. Bueno, la compartición no. He dejado de mostrarte las teclas que estoy pulsando porque estaría feo. Bueno, fíjate. La ventaja de utilizar el terminal para instalar, por ejemplo, para hacer esto, es tan sencillo como un sudo para ganar derechos de administrador y luego un apt install Nome Susi. ¿Por qué utilizar el terminal? Porque ahora yo le he dicho que quiero instalar Nome Susi. Y sin embargo, fíjate todo lo que me va a instalar. Se instalarán los siguientes paquetes nuevos. HIR 1.2 eBins 3.0, Nome Susi, este archivo, este otro archivo, este otro archivo. ¿Qué son? Además, que es que te lo dice aquí. Se instalarán los siguientes paquetes adicionales. ¿Qué paquetes adicionales? Estos. ¿Y qué son todos estos paquetes adicionales? Pues al final, lo que necesita esta herramienta, lo que necesita Nome Susi, es una serie de librerías adicionales que nos permitan previsualizar el contenido de los archivos. Instalándolo desde el terminal, la ventaja que tienes es que estás conociendo de primera mano qué es lo que estás instalando. Y no solamente esto, sino que además, en el caso de que se produzca cualquier error, se va a mostrar en el terminal y vas a saber qué es lo que sucede. Bueno, le voy a decir que sí, evidentemente, porque de esto trata el vídeo de hoy. Instalamos Nome Susi. Y voy a limpiarme la pantalla para que veas. Vale. Lo siguiente es reiniciar Nautilus. ¿Por qué reiniciar Nautilus? Porque de esta manera va a poder empezar a funcionar Nome Susi. Para reiniciar Nautilus tienes dos opciones. O utilizar kill all Nautilus, que ves que no tengo ningún proceso corriendo, o también utilizar Nautilus menos Q. La ventaja de Nautilus menos Q es que te dice exactamente qué cosas están sucediendo por detrás. Es lo mismo que te acabo de decir del terminal. Tienes la ventaja de que exactamente sabes lo que está sucediendo. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a abrirnos Nautilus, que se llama archivos, casualmente. Y nos vamos a ir a la carpeta de imágenes. Vale. Si yo ahora pulso la barra espaciadora, ves que aquí ha aparecido la barra. Directamente me ha abierto Susi, que es esto. Fíjate lo rápido que ha sido. Repito. Ahora lo cancelo. Voy a abrir esta otra. Voy a abrir esta otra. Con espacio la abro, con espacio la cierro. Con espacio la abro, con espacio la cierro. ¿Qué pasa si abro, por ejemplo, esta? Espacio la abro. Y ahora le doy al Enter. Me lo abre con el visor de imágenes. Fíjate que lo pone aquí. Abrir con visor de imágenes. Y si te das cuenta, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a abrirlo primero con el espacio, que lo ves bajo. Le vuelvo a dar espacio y desaparece. Y ahora lo voy a abrir con Enter. Te das cuenta que tarda significativamente más. Pues de una manera es prácticamente inmediato. Y con el Enter, pues tarda un par de segundos. ¿Por qué? Porque tiene que cargar la aplicación. Con nombre Susi, supongo, no lo tengo claro, tampoco lo he estudiado. Es... Susi supongo que estará cargado en segundo plano. Y de manera que cada vez que lo ejecutas, simplemente, pues carga la imagen que tengas. Sí, ahora lo veremos, porque vamos a ir un poco a la documentación para que te des cuenta de lo que sucede. Vale. Ya tenemos esto de aquí. Vamos a ver. Voy a quitar este. Y luego otro detalle importante, que me parece que quita demasiados casos. Vale. Cuando le doy aquí, sí, ves que aquí ya me pone la herramienta predeterminada con la que tengo que abrir. Ahora si pulso, pues evidentemente me lo abre. Vale. Ya lo tengo. Todo no van a ser ventajas. Fíjate que Tunnel Indicator WebP no me lo previsualiza. No previsualiza imágenes WebP. Te pone simplemente esto y te dice de abrir con C. Pero bueno. Vamos a ver. Si yo puedo abrir alguna cosa más. Yo creo que tengo aquí en datos, tengo unos libros que compré el otro día. Muy bien. A ver si me los va a preso. ¿Ves? Por ejemplo, Epuf tampoco lo previsualiza. Esto sí que es una lástima. Epuf no lo previsualiza. A ver algún otro archivo. Esto es un PHP. El PHP sí que te lo previsualiza fácilmente. A ver cuál es más. Carpeta personal. A ver algún documento más que tenga por aquí. Audios. A ver los audios. ¿Cómo está el asunto? Oh, audios no tengo. Pero hombre, tengo podcast. Tengo podcast a casco porro. A ver. Esto es un vídeo. Los vídeos sí. Míralo. Fíjate lo rápido que ha sido. Bueno, relativamente. Bueno, ha sido bastante rápido. Otra imagen. Un archivo markdown. Fíjate. Es que... Claro, un archivo markdown y si luego le pulsas el enter, ahora te lo abre con tipora. Fíjate. Aquí. Con tipora. Pero ha tardado unos segundos en abrirse. Esta es la ventaja, el inconveniente, en fin. Las circunstancias de utilizarlo. ¿Cómo funciona un poco esta herramienta? ¿Cómo funciona SUSI? Pues vamos a ir a... Yo creo que estaba en no me SUSI. Vamos a buscar en... No me SUSI. Yo creo que tengo por aquí. Aquí está. En GitLab. No me SUSI. Y creo recordar... A ver. Aquí tú fíjate que es una aplicación, una herramienta que está actualizada. Fíjate. Hace un mes la actualizaron. Se trata de un servicio que funciona por The Boost. Y utiliza esta interfaz. Org Nome Nautilus Previewer. Como te decía, pues está cargado en segundo plano y utilizando esto, pues directamente la carga. ¿Ves? Activa la herramienta. Así que esto es una gran ventaja. Vamos a ver si tengo... A ver. Otro documento sería un PDF. Sample PDF. Sample PDF. Facebook. Descargamos un archivo PDF. Mira, un simple... A ver si tiene alguna imagen. No. Vamos a buscar alguno que tenga alguna imagen para que... Aquí esté. Yo creo que este... Este lo he gastado en alguna ocasión. A ver... A ver si nos carga algo. Ah, no. Esto no es lo que yo quiero. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Download. Guardar archivo. Esto me lo hago guardar en descargas. Vale. Vamos a irnos a descargas. Descargas. Aquí tenemos unos pocos libros. Tal, tal, tal. A ver. Aquí está. Si le doy ahora el espacio, este sí que me lo carga. ¿Ves? Este sí que lo carga y lo carga súper rápido. Ya lo has visto que en un momento ya lo teníamos cargado. Igual que las imágenes... A ver si... Esto también es una imagen. Esta imagen es un SWG. También lo carga. Esto es un archivo TXT que no tengo ni idea de lo que carga. Esto es una imagen. Ojo, ahora sí que te has dado cuenta que ha tardado un poco más en cargarla. ¿Por qué? Pues ahora te voy a explicar por qué. Porque pesa 3,7 megas. Fíjate, ¿eh? Vamos a probar esta. Esta pesa 2 megas. Tarda un poco también. Esta la recordarás que es de los últimos vídeos que he publicado. Vamos a ver. Y ahora vamos a abrirlo directamente con un visor. Fíjate lo que está tardando, ¿eh? Aún así es bastante rápido. O sea que... Bueno, es una manera muy rápida y práctica de ver, pues, las cosas. ¿Ves? De tener una previsual. La lástima es que no cargue EPUF. No sé por qué no los carga. Bueno, no sé por qué no los carga. No, porque no está preparado. A ver si hubiera aquí algo de documentación. No me. Susi. EPUF. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí dice algo. Bueno, 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 bueno. Nada. Aquí no dice absolutamente nada. No me archivo manager. No, 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 no es posible, no es posible. Pero bueno, al final yo ahora actualmente, como ya conté en un vídeo anterior, la herramienta que estoy utilizando es foliate. Foliate es que funciona de maravilla. Vamos a... Fíjate. Aquí tengo, por ejemplo, los manuales de Debian. Anda. A ver, la biblioteca. Yo creo que la biblioteca sí que está. Mira, los manuales de Debian. Vaya, no puede cargar esto. Ahora esto es por hacerme en ridículo. A ver. Biblioteca. Vamos a ver. A lo mejor es que lo he borrado, algún rollo de estos. B&BIM. Pues no. Pues algo he hecho. A ver. Ah, yo creo que... Yo creo que actualicé la biblioteca. Yo creo que actualicé la biblioteca. A ver, datos, libros. A ver, vamos a hacer esto. Abrir con foliate. A ver si me los abre o me dice ahora que... Tararique tepi. Total, por hacer... Dejarme un poco en ridículo... Mira, pues. Es que soy un fenómeno. Los he abierto todos. Y todos dan error. Bueno... Madre mía la que he liado. A ver. Voy a cerrar este también. Y este también. Este también. Este también. Este también. Vamos a ver. Biblioteca. Y le vamos a decir... A ver si me deja... No. A ver si me deja cargar alguno. Más que nada por... Por quitarme el ridículo que tengo ahora mismo. A ver. Baskubbuca. No se ha podido añadir el siguiente libro. Bueno, no sé. Bueno. Chico, que tampoco se trata de esto. Al final me he despistado un poco con esto. Bueno. Aquí tienes vídeos. Libros, 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 libros. Yo creo que no me va a dejar cargar ninguno. Nada. Bueno. Esto es lo que te quería mostrar. Básicamente. No te quería mostrar exactamente esto. Te quería mostrar la facilidad con que... Con Nautilus. ¿Ves todo esto? Con Nautilus y básicamente con Susi. Luego, si no te ha convencido la aplicación. Pues tan sencillo como sudo apt remove Susi. Y Susi no está. ¿Ves? No me Susi. Le decimos que sí. Y ves. Esto es otra de las cosas que te quería comentar. Se quedan ahí una serie de paquetes. Dice. Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios. Pues ahora ya sabes que están sudo apt auto remove y ya lo tienes. Ahora se desinstala todo eso y ya está. Solucionado. Pues nada. Después de este pequeño problemilla con el con foliate. Que ahora miraré cómo se soluciona. Has visto una nueva herramienta. Y no solamente esto. Has visto lo práctico que es instalar con el terminal. Nos vemos en el siguiente vídeo.